Hola, soy Matías Arteaga y hoy en el Quebrer H1 vamos a hacer unas pailas deliciosas. Por una parte vamos a hacer una paila de panitas con una cocción muy delicada al centro. Y por otra parte vamos a hacer una técnica muy sofisticada, al cual vamos a hacer una rejilla y un papel de papas, que uno le podría dar sustos, pero en la modalidad classic, en muy corto tiempo, funciona a la perfección. Así que tenemos que tener todo listo para solo dedicarnos a cocinar en el H1. Preparación perfecta para una entradita y vamos a utilizar dos sartenes. Es importantísimo que sean de fierro fundido completo. Mango también porque tienen que entrar al H1. Vamos a utilizar uno más profundo donde vamos a hacer una paila de panitas que queda deliciosa y partiendo con una cebolla picada en cuarto. Vamos a picar una cebolla cortada primero en cuarto y luego en unos gajos, con tal de que se vaya caramelizando por fuera con toda esta combustión que va a haber en el modo classic, pero que es cremosita y blanda por dentro. En el sartén de hierro fundido que aún está frío le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, no lo templamos porque va a calentar muy fuerte cuando entra la chubu. Y vamos con las cebollitas bien esparcidas para que logren una cocción bien pareja, no queremos que se sobremonten unas con otras. Y directo al quebre. Lo tengo en 180 grados. Se lo voy a abrir un poco el tiraje porque lo quiero subir a 190. Y seguimos con la preparación. Vamos a continuar con la segunda paila. Aquí necesitamos una como esta, ideal o alada porque la forma queda muy bonita, pero lo que es muy importante es que sea baja. Vamos a cortar unas papas con piel en láminas muy delgaditas y las vamos a intercalar una arriba de la otra, con tal de que quede como una especie de papel que se cocine muy doradita por abajo y luego haga un contraste de textura con nuestras panitas. Y cortamos la papa en estas láminas bien delgadas. Perfecto, y tenemos nuestra paila que le vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva y luego con la ayuda de un papel absorbente lo vamos a esparcir muy bien por todas sus paredes y sus murallas. Y vamos a ir con las papas, partiendo por un costado, intercalando. Vamos de afuera hacia adentro, más o menos así, que esté la mitad de la papa tapada con la que viene siguiente. Y terminamos de poner las últimas papitas y así completamos toda esta circunferencia y condimentamos con un poco de sal, alguna hierbita, la que ustedes tengan en la casa. A nosotros hoy nos gustó con tomillo y aceite de oliva. El aceite de oliva tiene que entrar entre todas las papitas y también por el costado para que baje a la superficie y haga que estas papitas queden muy doradas en contacto con el sartén de hierro fundido. Y entramos a la H1. Han pasado unos 5 minutitos y huele. Y se escucha como la cebolla y las papas están sonando. Y es momento de continuar con la paellita de las panitas. La cebolla ya está a 3 cuartos de cocción. Y vamos a hacer un espacio entre medio de las cebollitas para que la panita pueda ir directo al fierro fundido, que necesitamos que dore, son vuelta y vuelta. Hacemos como si fuese un nidito. Las panitas son los huevitos y vamos. Con sal y pimienta en las panitas. Y vamos directo a nuestro sartén de fierro, que ya tiene un poquitito de aceite. Tiene que estar muy caliente y esto lo hacemos rápido, porque la panita tiene que tener ese dorado perfecto. Muy corto, pasan los 2 minutos y sacamos la paella. Aquí queremos mantener un punto controlado para que solamente se selle. Damos vuelta y seguimos cocinando. Dentro tiene que estar cremosa. Y vamos a dar vuelta. Uy, perfecto. Así es como las queríamos. Las damos vuelta todas y le vamos a agregar un poquito de mostaza antigua, crema y un toquecito de algún licor. Nosotros vamos a usar coñac. Perfecto. Y esto es lo que el H1 es hecho para este tipo de cocciones. Porque es muy rápido. Queremos que va para el alcohol y la burbuja sea inmediata. Así que vamos a volver a entrar. Y son cocciones cortitas. Vamos a dejarlo unos 30 segundos para revolver, revolver, revolver. Y después 30 segundos más y estamos listos. Esta preparación es de tiempo justito. Tenemos 2 minutos más y va a salir la paella con las panitas junto con las papas. Y esa es la idea. Miren lo que es esto. Diferentes texturas, diferentes olores, pero los tiempos muy parecidos. Me llega a emocionar. Cocina como si estuviera. Vamos a hacer el mejor de los restaurantes con el H1. Sacamos los guantes y vamos a hacer un montaje. Aquí podemos elegir si es que lo queremos juntar. Estas papitas son como unas papas fritas. Lo cual son muy, muy crocantes. Queda como un papel. A mí me gusta que se mantenga la paella así. Sigue siendo caliente. Y vamos a terminar haciendo enhoro a lo bonito que está con alguna hojita verde. Puede ser perejil. Nosotros vamos a hacer una espinaca. Qué lindo. Y cómo huele y cómo gorgonetea el sartén de fierro con las papas. Y sale el olorcito entre licor y a las panitas. Por suerte esta paella está calentita porque les tengo tremendos datos. Si les gustó esta receta y donde hay muchas más, vayan a las redes sociales de Keviri. Su Instagram y su YouTube que está lleno de recetas para ver. Y si les gusta como yo cociné, vayan a las mías también. Vamos a probar esto que está calentito y una delicia. Voy con la papita por abajo, las panitas por arriba. Y miren cómo sale el picoteo. Perfecto. La crocance de la papita. Lo cremoso de la panita. El sabor deliciosa del humo de la chica. Lo cremoso de la panita. Continúa. Gracias.